Bueno, tenemos detalles de todo lo que está sucediendo también en el interior de la República. Claudia, hoy trasciende una noticia sin precedentes en el país. Aparentemente, nueve personas en el interior de un bus en jurisdicción del kilómetro 222 de Quetzaltenango fueron rociadas de ácido en el interior de esta unidad. Ahí está la información que nos comparten los cuerpos voluntarios de esta localidad. Estamos realmente consternados por esta información de último minuto que el cuerpo de bomberos voluntarios de Shela nos ha compartido hace unos momentos, precisamente en la red social de Twitter. Total, nueve personas son rociadas con ácido dentro de un bus en el kilómetro 222. Los bomberos voluntarios de la 96 compañía atienden y trasladan al hospital a siete, entre ellos un niño. Imagínate, Odili, qué odio el de esta persona de haber rociado un ácido a nueve personas y entre ellas, pues lamentablemente, hay un niño, hay un menor de edad. Es un kilómetro 222 en Quetzaltenango. Y esas imágenes fuertes que nos entristecen porque sabemos que esto es realmente doloroso y que las secuelas quedarán marcadas por el resto de su vida, Odili. Hay una de las víctimas que ha sido rociada con ácido. Es la información que tenemos hasta el momento, pero estaremos en búsqueda de más detalles para poder conocer quién fue el responsable, el motivo que ha hecho que esta persona haya ingresado a este bus y haya rociado a nueve personas que ya están siendo atendidas por cuerpos de socorro. Bien, tenemos en línea a Froila Rodríguez, corresponsal en Quetzaltenango, para que nos dé por menores de la situación de estas nueve personas, entre ellas un pequeño que también resultará víctima de este terrible ataque con ácido dentro de una unidad de bus extraurbano. Adelante, le escuchamos. Froila, buenos días. Muy buenos días. Justamente hoy en horas de la mañana, pues, varias personas sufrieron una crisis nerviosa debido a que se transitaban en un bus que venía del municipio de Cantel hacia la cabecera departamental. Justamente en este trayecto, pues, una persona se desconocen los motivos porque justamente el DEI que está en el proceso de investigación se desconoce por qué tiró ácido, un tipo de ácido, contra las personas que iban en el bus, pero principalmente salieron afectadas seis personas. De esto nos da informe la comunicadora del hospital regional. En un momentito, ella nos da la información de lo que está sucediendo justamente acá. En este hospital, actualmente, pues, ya el niño ha sido egresado. El niño, pues, quien responde al nombre de Eduardo Cotí, él solo traía una quemadura de primer grado pequeña en la mejilla izquierda. En el caso de las mujeres que también están ingresadas actualmente, Sara Fichal, Johanna y Asmín Coloqui y Ángela Susana Pérez, ellas se encuentran estables en el área de emergencia de mujeres del hospital. Ellas también tienen quemaduras de primer grado. Estas son quemaduras superficiales y, pues, son bastante leves. Y en el caso de José Gabriel González, de 49 años, él es la persona que, si bien en estado más delicado, ella que tiene quemaduras de segundo grado superficiales. Son quemaduras alrededor de un 10% en el área de su cuerpo, pues, tiene quemaduras en el área de rostro, en el miembro superior derecho y en el muslo. Y, por ello, pues, se quedará en este hospital por el área de cirugía para darle tratamiento, pues, indicado. Y, en este caso, por el momento, los médicos nos informaban que desconocen la sustancia que fue lo que da esta persona. Cabe mencionar que en este momento, pues, el DEC se encuentra aquí en el hospital regional de Occidente para hacer la debida investigación. Y todo apunta en un momento dado que el ataque haya sido contra esta última persona mencionada, que es don José, de 49 años, porque él fue el que sufrió la mayor parte de quemaduras en el rostro. Y las otras personas, pues, nos comentan que ya han sido evacuadas, pues, no ameritaban ser internadas. Esta es la información que se tiene en este momento aquí en Quetzaltenagua. Terrible la situación, Froilán. Hablemos de por qué sucedió esto. Se pudo haber, a través de otras personas, testigos, Claudia, ¿quién fue la persona que realizó este tipo de acto violento en contra de estas nueve personas? Fíjese que hemos querido platicar esto justamente con los investigadores, porque se tiene un tanto hermética la información para tratar de dar con los responsables y, pues, establecer quién fue y cuáles fueron las principales causas, pero no se saben hasta el momento. Froilán, hasta el momento, pues, tú nos has dado la información que ha llegado a tus oídos, ha llegado a las cámaras de TN23. Tenemos conocimiento, según lo que escuchamos, que la mayoría de las personas presentan quemaduras de primer grado y solo José Gabriel, de 49 años, tiene quemaduras de segundo grado en rostro y en el 10% de su cuerpo. Esto es así. Solamente el señor José Gabriel presenta, pues, más complicaciones que las demás personas, Froilán. Sí, efectivamente. Como le decía, se cree que el ataque era directamente contra él. Y como quien dice, las otras personas, por ir alrededor, indudablemente pudieron salir salpicadas, si se puede decir por ese término, en el momento en que tiraron el líquido. Froilán, esta unidad que vemos, que fue justamente el lugar, el sitio, la escena, donde se dio este tipo de ataque, es un bus, vemos, de color amarillo. ¿Es un bus privado o, pues, hace rutas públicas en esta zona de Cantel a la cabecera departamental de Quetzaltenango? Justamente. Es un bus que transporta a las personas del municipio de Cantel a Quetzaltenango y viceversa, ¿verdad? Y de retorno, ¿verdad? Sí, entonces. Froilán, ¿es un bus público, entonces? Sí, es un bus público, es un bus de transporte extraurbano. Aproximadamente. Que tiene rutas entre Cantel y Quetzaltenango, así es. Froilán, disculpa que te interrumpa, aproximadamente, ¿cuántas personas más iban en el interior de este bus? Bueno, tradicionalmente, alrededor de 38 o 40 personas son las que llevan normalmente, cuando es un horario bajo, porque al parecer era un horario bastante... ya había pasado el horario concurrido, entonces, llevaban promedio de 38 a 35 personas del bus. Froilán, se sabe que dos sujetos usando ropa de agentes de seguridad fueron quienes lanzaron el ácido. ¿Has tenido la oportunidad de conversar o de escuchar el testimonio del piloto de esta unidad? No, eso ha sido difícil. Yo, hasta el momento, le estoy compartiendo lo que me ha sido posible tener acceso aquí, directamente en el punto donde me encuentro ahorita, ahorita del DEI, que de hecho todavía está pendiente de, después de, más tarde, girarnos alguna información más completa. Bien, gracias, Froilán. Agradecemos, evidentemente, por haber tomado la llamada de TN23. Por favor, cuando tengas más detalles sobre la situación en el estado de salud, Claudia, de estas personas que resultaron siendo víctimas, por supuesto, nos tomes el llamado para poder seguir actualizando la información y, además, quisiéramos saber cuál fue el motivo de este tipo de ataque tan violento y, sobre todo, qué tipo de ácido utilizaron, porque, dependiendo de esto, Claudia, son las graves lesiones que pueden quedar, desde quemaduras de primer grado, como sucedió, hasta desfigurarlos, mutilar, incluso torturar. Este es un tipo de situación complicada, un ataque que no se había dado en el país y que, evidentemente, pues, se consterna a la sociedad guatemalteca que, en un lugar público, como lo es un bus exurbano, Claudia, se den este tipo de ataques. Así es, estaremos pendientes de más información, más detalles que pueda recabar Froilán acerca de esa situación. Esta persona que ustedes ven en pantalla es la persona más afectada, José Gabriel, de 49 años, quien hasta el momento tenemos conocimiento que a él iba dirigido el ataque, pero, desafortunadamente, pues, otras personas más resultaron heridas y, obviamente, esta persona con quemaduras de segundo grado en el rostro y también en el pecho. Así que, lamentable lo que está pasando en el país, en Quetzaltenango, precisamente, en el kilómetro 222. Es importante que nuestro compañero corresponsal, Froilán, más adelante, tal vez aborde a las personas que iban en este bus en el momento oportuno, obviamente, y también a esta persona, José Gabriel, de 49 años, para que él brinde más información que ayude a esclarecer este ataque, que ayude a los investigadores de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público para poder dar con los responsables de este atroz ataque que se ha registrado hace unos momentos. Es información de última hora que estaremos ampliando más adelante aquí en TN23. Continuamos. TN23.